lleva cierto y determinado tiempo que no funciona porque no funciona por falta de materia prima cuál es la materia prima la leche los sabores y ese tipo de cosas donde están esas cosas la tienen los vendedores por la calle ilegales asociado a la mipi bueno el tema del helado en guantana muy bastante complicado porque es complicado porque el que fabrica en este lado fabrica un helado con bastante sabor de buena crema pero no tienen un control de calidad no tienen un control de nada no se sabe de dónde sacan los productos no se sabe de dónde sacan los materiales me siento muy contento ya que el estado no ha podido recuperar porque se están perdiendo todas las unidades estatales ya que el mismo copel y aguantanos hace meses y años no trabaja y en este momento una mipime se está haciendo cargo ya que el estado no tiene manera prima para afectar a la población y principalmente a los niños y no sé cómo los particulares pueden hacer helado y existe una fábrica de acelerado y no hay helado no hay hierro no hay nada este asunto de copel ya de eso lo porque no podemos entender porque en los particulares que en helado y copel ya no lo tiene y no se sabe el riego de cómo lo fabrican qué material utilizan que nuestros niños pueden adquirir una diarrea pueden enfermarse y no es posible entender que los particulares y el estado no lo tenga quien explica eso y como si esta gente tiene acceso a ese producto un establecimiento del gobierno no va a tener acceso a eso y entonces esto que están vendiendo los helados por la calle lo están vendiendo sin una certificación sin saber si pueden estar infectados o si pueden tener cualquier tipo de batería no eso no lo ve nadie nadie lo ve en Cuba simple y llanamente ellos ven de que no tienen materia prima para un para un establecimiento del gobierno y donde está esa materia prima donde está que tal porque todo el mundo anda vendiendo helado en cualquier lugar en Guantánamo pero porque por una falta de respeto de nuestro gobierno materiales que están muy escasos como la leche el espesante cosas que necesita la familia cubana como tal para sus niños para sobrevivir no se sabe dónde salen pero tampoco se tiene una calidad ni una norma sanitaria adecuada para uno decir puedo consumir este helado pero ese helado se vende donde quieren en Guantánamo hay mis pymes que tienen este helado pero tienen un precio que es inaceptable el precio que parece que el helado se lo están midiendo para la gente en Miami porque un cubo de helado te cuesta 1400 pesos una cajita de helado chiquitica así te cuesta 500 pesos un vasito de helado 75 pesos un cono de helado 45 50 pesos eso no se puede comprar y esta es mi primer ha empezado hace poco ha restaurado ha pintado y ha organizado lentamente y le está dando un servicio a la población y como el estado tiene todo y no tiene nada tenemos que tener ojos sobre eso la misma población en Guantánamera y cubano de darse cuenta que no hay nada que el estado va a hacer todo va a ser para atrás en este momento andamos muy mal muy mal y los niños no tienen gozo de nada existen una cuanta fábrica candetina sólo sabemos que nadie puede explicar cómo el mismo decir no tiene para hacer helado y esa frijita lo tiene donde sacan los materiales porque no hay explicación para eso nosotros necesitamos una respuesta de saber por qué señores nosotros necesitamos que nos ocupen la huele funcionales el helado en la calle es un descaro no estafan a la gente ese precio está loco 70 un vasito helado cuando tú no venden helado nada es un invento y al final no están llenando mentiras no tienen aspectos para vender no hay lugares para que no vendan a nosotros señores si no hay un descaro 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 no hay un des